El año pasado fue un recibimiento especial que nos hizo toda la ciudad, toda la afición y la verdad es que fue muy emocionante el ver cómo nos recibieron aún sabiendo que teníamos una eliminatoria complicada porque veníamos de un resultado negativo de Alicante y iba a ser complicado. Este año tenemos otra oportunidad para intentarlo de nuevo y ser conscientes de que está claro que es totalmente diferente. Ese aliento que nos mandan desde aquí lo notaremos en Málaga. La región necesita estar en el fútbol profesional y nosotros vamos a luchar para que la gente de nuestra tierra se sienta orgullosa y poder conseguir el objetivo. El equipo llega a muy buenas condiciones, tanto físicas como mentales. Yo creo que va a ser un partido muy diferente a todos los que hemos jugado. Entonces hemos preparado todos los escenarios y yo veo al equipo muy bien, muy animado y con ganas de hacer algo importante. ¡Chir! ¡Que no! ¡Que te estás obligando a hacer a Jaime algo que no quiere que hacer! Hemos estado trabajando mucho durante el año. Hemos tenido este imprevisto del COVID. Ha habido un parón y es algo que llevamos muchos años con ganas de que suceda, poder jugar una final para ascender. Entonces la motivación y la ilusión es muy grande. Va a ser un partido que lo táctico va a ser fundamental, lo anímico va a ser fundamental y luego, como siempre, tener un pelín de suerte para eso. En esos momentos puntuales, que la pelotita quiera entrar o no. El secreto yo creo que ninguno. Al final, yo creo que todo el mundo hoy por hoy sabe que la alimentación es fundamental, el descanso es fundamental, la prevención de lesiones es fundamental, el entrenamiento de fuerza es fundamental. Yo no sé si fue el año pasado o el anterior, alguno, no recuerdo bien quién empezó y la verdad es que a raíz de ahí me lo dicen de manera cariñosa y para nada me importa. Evidentemente tengo mucha diferencia con algunos compañeros de edad, prácticamente 15 años que les llevo a algunos y está claro que es un poco de broma y lo asumo con naturalidad. Es una pregunta que me hago todos los veranos y coincide con que he jugado muchos minutos, muchos partidos y me he encontrado un poco al nivel de la categoría. Entonces, dependerá del proyecto que tengan en mente ellos y si quieren contar con alguien con mi edad o no. Pues la verdad es que sería una guinda bonita, la verdad. Una satisfacción impresionante el poder demostrarme a mí mismo que soy capaz de llegar a ese ascenso.